Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mi serie de vídeos en las que hablo de mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Siempre me quedo sin aire en esta parte, tengo que empezar a decirlo diferente. Pero bueno, ahora llega el turno de un equipo que, al contrario que el Spelikan, sí que ha ganado bastantes partidos en esta temporada regular. Llegaron más lejos que el año pasado en playoffs, pero al final fueron una decepción en lo relativo a lo que esperábamos de ellos. Y es que vamos a hablar de los Utah Jazz, el mejor equipo de la temporada regular y un equipo que perdió en semifinales de conferencia contra un equipo que acababa de perder por lesión a su mejor jugador en Kawhi Leonard y les ganó dos partidos seguidos liderados básicamente por Paul George. O sea que los Utah Jazz, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban, estoy bastante convencido de que tenían muchas aspiraciones de llegar realmente a por un anillo pero como mínimo a las finales de conferencia y se quedaron cortos y el problema de Utah es que no tienen prácticamente nada que hacer de cara a la próxima temporada. Es un mejor, expectativas probablemente intentar repetir con pequeñas mejoras puntuales. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que se puede hacer con los Utah Jazz. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Jazz tienen muy poca flexibilidad de cara al futuro, tienen un agente libre muy importante que tienen que retener prácticamente a todo coste. Es un equipo muy caro a día de hoy que va a pagar impuesto de lujo seguro, por lo que es bueno que hayan cambiado de directiva, que tengan nuevos propietarios. Waze está involucrado, como sabréis, y parece ser que están dispuestos a gastar de dinero porque si no os aseguro que los Jazz serían un equipo simplemente peor el año que viene porque no gastarían nada. Pero aún así están en una situación apretada, no creo que ni que vayan a utilizar sus excepciones de mid-level porque les va a salir demasiado caro. Una vez te metes bastante profundo en el impuesto de lujo, cada millón gastado se vuelven 3 o 4 millones extra, o sea que no es ninguna broma. Y aún así ese es un equipo que tiene su núcleo atado por varios años, especialmente a Donovan Mitchell, Rudy Gobert, que tienen 5 años más de contrato cada uno. Y luego incluso Bogdanovich o Joe Ingles tienen como mínimo un año más de contrato, Clarkson tiene 3. En general el núcleo está bastante claro, pero tienen pocas posibilidades de mejorar el equipo. Vamos a ver un poco la situación salarial y qué es lo que tienen a día de hoy, y es que básicamente es un equipo que, como decían, no tiene margen salarial. Están básicamente ahora mismo justo, justo debajo del impuesto de lujo y eso es antes de renovar a Mike Conley. O sea que en el momento que le paguen a Mike Conley unos 8 o 9 millones de dólares, y va a ser muchísimo más realmente lo que va a cobrar, van a estar metidos de manera bastante profunda en el Taxi Pro. Como equipo pagando el impuesto de lujo solo van a tener la excepción de mid-level de 5,9 millones de dólares, y como decía antes, creo que no la van a usar, me parece que les va a costar demasiado dinero y van a renunciar a ella. Tiene una excepción de intercambio de 5 millones de dólares el momento en que enviaron Ed Davies a los Knicks para hacer margen salarial, que expira en noviembre, o sea que podrían utilizar en esta agencia libre. Yo no he planteado nada con ella porque no veo claro que puedan realmente conseguir un jugador interesante intercambiando tal vez su pick por esos 5 millones de dólares. La mayoría de jugadores interesantes cobran más que esto, pero es una posibilidad que está bien mantener en mente, y obviamente tienen como todos los equipos la opción de utilizar la mínima del veterano para fichar jugadores, que me imagino que es lo que harán para completar los huecos restantes. Solo tiene un pick en el draft, la elección número 30, hablaré un poco de ello después, pero yo me planteo la posibilidad de que intenten intercambiar y conseguir dos elecciones altas en la segunda ronda, porque dado que no van a tener realmente flexibilidad para pagarle a jugadores más que la mínima del veterano, los contratos de segunda ronda son realmente interesantes. Al final es más fácil ofrecerle a un jugador un contrato sin garantías, con lo que ata menos dinero a largo plazo, les permiten seleccionar a los jugadores, aún no incluso lo podrían poner en un contrato de dos bandas y no ocupar un hueco en la plantilla, y en general creo que sería una decisión muy adecuada para este equipo, a menos que intenten intercambiar utilizando este pick para conseguir algún jugador interesante, y como decía antes, no tienen mucha flexibilidad para hacerlo. En lo que respecta a los agentes libres, evidentemente el más importante es Mike Conley, el que van a tener que renovar, y luego está Georgie Sniang, el otro jugador que realmente me parece interesante de entre sus agentes libres, creo que también deberían plantearse renovarlo y no creo que les vaya a seguir tan caro, aunque con el impuesto todo va a salir caro, eso sí. Ersan Iliasova es un jugador que no creo que vaya a seguir en la NBA, probablemente se vuelva a Europa, ya que fichar este año en la etapa final de la temporada con los Shouts fue una sorpresa. Yuvan Morgan es un jugador que me planteé seriamente la posibilidad de que intenten hacerlo un hueco, incluso cortando a Matt Thomas, básicamente porque es un jugador de 2 metros 1 que no es malo a nivel defensivo y necesitan desesperadamente algo así, pero creo que es mejor buscar alternativas diferentes, van a necesitar el hueco para otro jugador más interesante de la plantilla, así que no lo renovaría. Y en lo que respecta a sus contratos de dos bandas, tienen a dos jugadores, Trent Forrest y Jared Badly, los dos terminan su contrato de dos bandas. Trent Forrest es un base de metro 93 que apenas ha jugado minutos, y es verdad, un tercer base es algo importante para este equipo porque realmente no lo tienen, pero creo que es mejor dejarlo ir y buscar una alternativa mejor. Y en el caso de Jared Badly sí que estamos ante un jugador que yo mantendría un contrato de dos bandas por un año más, su tercer año y último posible, no puedo aspirar a un contrato regular a día de hoy, o al menos no lo creo, pero si lo pueden mantener durante un año más, es un jugador que ha estado desarrollándose de manera bastante interesante, incluso ha tirado un poco de 3 este año, y suga la pivot de metro 96, lo cual es bastante raro, pero al final es un jugador que como mínimo ocuparía un hueco secundario en el equipo y creo que podría mantenerlo. Y ahora vamos a ver un poco las fortalezas, debilidades, necesidades del equipo y lo que tienen en plantilla. Ahora mismo los Jazz tienen 11 jugadores en plantilla, y con las renovaciones de las que he hablado, como veis, en nada básicamente tienen solo dos huecos libres o incluso un hueco libre, depende un poco de cómo lo gestionen, así que no hay demasiadas posibilidades de que hagan muchos movimientos. Los Jazz ahora mismo es un equipo que destaca por su tiro de 3, sobre todo han sido el cuarto equipo con mejor porcentaje de 3 de la NBA, y al mismo tiempo han sido el equipo que más ha tirado de 3 de la NBA, así que básicamente el triple era la clave de su éxito, y en algunos casos sobre todo en playoffs de su fracaso. Es un equipo muy bueno a nivel defensivo, han sido muy buenos en ataque también, pero no tan completos en ese aspecto. En defensa realmente eran muy muy sólidos, exceptuando el momento en el que se expuso a Rudy Gobert, y precisamente por la influencia de Gobert, son un equipo muy bueno en los tableros también. Pero una gran debilidad de este equipo es en cierto modo Gobert. Gobert en un sistema tradicional destaca, pero ante el small ball es completamente expuesto. Lo hemos visto de manera bastante clara en la serie contra los Clippers, y es un equipo que adicionalmente carece bastante de profundidad. Una vez te alejas del sexto o séptimo hombre del equipo, el bajón de calidad es muy considerable, y esto los ha perjudicado, aunque en playoffs las rotaciones sean cortas. Tan tan cortas puede ser un problema, y al final una de las mayores debilidades de este equipo ha sido la salud. Mike Conley nunca ha destacado por su salud, por lo menos en los últimos años, pero estaba ausente en los playoffs. Noah Mitchell entró con un tobillo tocado, y si bien jugó prácticamente todos los partidos, menos el primero, donde le prohibieron jugar y se enfadó bastante, no estaba bien y se notaba un poco, y al final lo que más necesitan es salud, porque en haber estado sanos, tal vez hubieran conseguido llegar a las finales de conferencia como mínimo, y no pudo pasar. En lo que respecta a los jugadores en plantilla, como decía antes, tienen 11, que son por orden salarial, Rudi Gobert, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Joe Ingels, Jordan Clarkson, Derek Favors, que creía que estaba en su último año de contrato, y tiene dos años todavía, el segundo siendo opción del jugador, o sea que es un jugador menos traspasable de lo que me imaginaba, me planteaba la posibilidad de que intentaran moverlo, y conseguir un center más móvil para el banquillo, no creo que vayan a conseguirlo, sinceramente, tienen a Royce O'Neal, que es el mejor defensor de perímetro de este equipo, a Udoka Subuiki, que fue su pick del año pasado, un center gigantesco, que fue el pick 27 o algo así, y que para mí debería haber sido una elección en torno al 40, no me gustó nada, y apenas ha jugado de momento, es un jugador que será eso, el tercer center de equipo, y no espero nada de él esta temporada, sinceramente, tienen a Mijioni, que fue una elección de segunda ronda hace un par de años, y es un defensor sólido, con brazos muy muy largos, que está mejorando su tiro de tres, y me parece eso, un base escolta 3&D, que poco a poco se está ganando minutos, tiene una opción del equipo sobre su contrato, de 1,8 millones de dólares, la van a tomar seguro, es un jugador interesante, y que está ganándose minutos en la rotación, tiene a Matt Thomas, al que consiguieron, a cambio de una segunda ronda de los Toronto Raptors, como decía antes, me planteé la posibilidad de que lo corten, porque tiene un contrato no garantizado, para mantener a Juvan Morgan, pero al final, los Jazz son un equipo que depende de tirar de tres, Matt Thomas es un muy buen tripista, que no ha tenido un buen final de temporada con los Jazz, pero me parece una opción interesante, va a ser muy barato, y conseguir tripistas tan baratos en la agencia libre, no creo que le vaya a ser viable, así que, si bien pierden tamaño, al no mantener a Juvan Morgan, me parece que vale la pena, y por último, tienen a Leah Hughes, que es un jugador, que era uno de los mejores anotadores de la universidad del año pasado, un jugador veterano, que apenas ha tenido un rol de momento, pero tal vez se acabe convirtiendo en una especie de, jugador interesante desde el banquillo, una especie de sexto hombre, por detrás de Jordan Clarkson, evidentemente, y lo que respeta a las necesidades, está bastante claro, necesita un base titular, que básicamente debería ser Mike Conley, si pierde a Mike Conley, necesitan otro, porque no tienen realmente bases naturales, y no van a poder sustituir a Mike Conley, por alguien de su nivel, estoy seguro, teniendo en cuenta su situación salarial, creo que necesitan otro creador en uno contra uno, tienen básicamente a dos Mike Conley, no me parece tan tan fiable en ese aspecto, así que dependen de Donovan Mitchell, y de Jordan Clarkson desde el banquillo, pero en bastantes ocasiones, en esa ausencia de Mike Conley, se notaba que, no tenían, a menos que Donovan Mitchell, estuviera creando a alguien capaz de, hacer algo por sí mismo, y me parece que fue un problema, y necesita un defensor de Alagrande, y con un defensor de Alagrande, me refiero básicamente a un alero o ala pivot, de 2 metros 3 o 2 metros 6, que puede incluso jugar de small ball center, porque necesitan a alguien, que pueda cubrir a Gobert, si realmente lo echan del campo, y es que a día de hoy, el mejor defensor de perímetro de los Utah Jazz, es Royce O'Neal, que mide metro 93, un jugador de metro 93, por muy bueno que sea en defensa, no se puede emparejar con LeBron James, ni con Kawhi Leonard, ni con Paul George, y al mismo tiempo, no puede jugar small ball center, a menos que sea P.J. Tucker, y no es el caso, por eso creo que necesitan seriamente eso, un ala pivot, versátil, capaz de jugar de center, y al mismo tiempo, capaz de defender en el perímetro, como mínimo al Eros y ala pivots, y es algo que no tienen a día de hoy, en el equipo en absoluto, vamos ahora a hablar, del evento más importante, de la agencia libre de los Utah Jazz, este año, que es básicamente, el hecho de que Mike Conley, es un agente libre, viene a cobrar 35 millones de dólares, los Jazz están justo ahora mismo, en el impuesto de lujo, o sea que cada millón que le paguen, va a costar más, y necesitan retenerlo, porque si pierde a Mike Conley, solo va a poder ofrecerle, 6 millones de dólares, 5,9 millones de dólares, a un base, cosa que quiero aclarar, no pueden hacer un sing and trade, no pueden intercambiar a Mike Conley, un sing and trade, y conseguir algo a cambio de él, porque para hacer un sing and trade, necesitas quedarte por debajo, del tax Aiprom, o sea del impuesto duro salarial, y eso ahora mismo, está a unos 10 millones de dólares, de lo que están pagando los Utah Jazz, sin tener en cuenta, las elecciones del draft, realmente son más bien, unos 6 millones de dólares, o unos 7 millones de dólares, y un sing and trade de Mike Conley, vale, tal vez podrían conseguir, un jugador de 5 o 6 millones de dólares, pero es un supuesto muy complicado, y no creo que vaya a estar a la altura, o sea que sacaoslo de la mente, necesita mantener a Mike Conley básicamente, ¿cuánto va a poder pagarle por mantenerlo? podría pagarle lo que quisieran, porque tiene sus derechos verdes, yo no le pagaría 30 millones a Mike Conley, porque supondría una auténtica fortuna para este equipo, pero si consigue retenerlo por 2 años, 20 millones cada año, tal vez intentando quitarle garantías, de cara al segundo año, o que sea solo parcialmente garantizado, o incluso 3 años, 60 millones, siendo el último año, totalmente no garantizado, opción del equipo, puede ser suficiente para mantener a Mike Conley, no va a tener tanto mercado, los Miami Heat podrían estar interesados en él, los New York Knicks también, pero no creo que deban gastar tanto dinero en él, creo que van a tener alternativas mejores, y los Utah Jazz parece que como mínimo, tiene un jugador que está cómodo en su equipo, lo cual puede ayudar a que se quede así, o estar por primera vez en su carrera en Utah, pero les va a salir caros, lo seguro, pagarle unos 20 millones a Mike Conley, realmente supone ya pagar como unos 40 millones extra, antes de podernos hablar de eso, de otros agentes libres, y antes de hablar del draft, hay otro jugador que creo que deberían preocuparse, de mantener en agencia libre, que es Nian, como decía antes, Nian no es tan bueno, es verdad, no es un grandísimo defensor, pero es un jugador de 2 metros, que es capaz de tirar de 3, y forma parte de la rotación del equipo, alguien que conoce el sistema, que lleva años allí, que juega a nivel decente, sobre todo en ataque, y que en defensa, pues como mínimo es un cuerpo grande, es interesante antes que probar con un agente libre, por la mínima, porque no va a poder permitirse pagarle más, y creo que Nian, si no cobra la mínima como mucho, tendrán que pagarle 3 o 4 millones al año, creo que un contrato de 3 años 9 millones de dólares, o 3 años 10 millones de dólares, es muy viable, y les va a valer la pena, al final, Nian no es un jugadorazo, no es un jugador especialmente llamativo, además, porque no es que sea muy atlético, pero hace bien su trabajo, y se merece seguir en este equipo, y ahora vamos a hablar del draft, porque como decía, hay un par de opciones, tiene el pick número 30, es verdad, y voy a plantear 2 o 3 jugadores, que cabe la posibilidad, de que estén disponibles en esta elección, es posible que no también, y luego, he pensado en un par de alternativas, que es que como decía antes, esa elección número 30, te obliga a garantizarle 2 años de contrato a un jugador, y solo te permite hacer una elección, porque no tiene más picks en el draft, se intercambian con un par de equipos, que tienen 2 elecciones, entre el puesto 31 y el 40, tendrían 2 elecciones en el draft, podrían tal vez incluso, poner uno de esos 2 jugadores, en un contrato de 2 bandas, o drafear a un jugador europeo, y mantenerlo por un año o 2, en Europa como proyecto, y al mismo tiempo, tener más posibilidades, de conseguir un jugador proyecto a largo plazo, porque desesperadamente, necesita un jugador de ese estilo, así que, hay 2 equipos, que podrían querer escalar en el draft, porque tienen muchas elecciones, y no van a poder drafear a todos los jugadores, que quieren, porque no tienen huecos en la plantilla, y uno son los Thunder, que tienen el pick 34 y 36, y yo si fuera Utah, no dudaría en ningún momento, en intercambiar el pick 30, por el 34 y 36, y otro es un equipo, en el que no pensé precisamente, cuando hice el vídeo sobre ellos, en el vídeo anterior, y son los Pelicans, que tienen el pick 35 y el 40, y creo que el pick 35 y 40, por el 30, es positivo para los 2 equipos, para los Pelicans, que no tienen tantos huecos en la plantilla, es un jugador de más valor, al final un jugador que posiblemente no esté disponible, o cuando le llegue la hora de su pick, y para los Jazz les da dos oportunidades, de conseguir un jugador grande de ala de futuro, o algún tipo de prospecto con potencial, pero bueno, si tuviera en la elección 30, el primer jugador al que yo miraría, sería Bons Highland, un jugador que es posible que sea seleccionado, en el pick 10 y algo, o 20 y algo, pero también podría caer, en el draft combine brilló muchísimo, y eso le ha ayudado un montón, pero es un anotador puro y un base, este sería básicamente, el sustituto de Mike Conley a largo plazo, porque si bien pueden retener a Mike Conley, por un par de años, ya tiene sus añitos, tiene 34 años de edad, por lo que deberían intentar conseguir, un relevo generacional a la larga, y Bons Highland es un mega notador, un jugador que a nivel defensivo, tiene sus carencias, mide 1 metro 90, y tiene una envergadura increíble, 2,06, pero solo pesa 76 kilos, y es un jugador que ha jugado 2 años en la universidad, y tiene solo 19 años, es muy joven, y lo que es, es un triplista, o sea que encaja bastante con los Utah Jazz, en el sentido de que es capaz de crearse, sus propios tiros, tiene muchísimo rango de tiro, y ha promediado un 38% desde 3 en 8 triples intentados, con un 88% en tiros libres, Bons Highland también es bueno, controlando el balón, y operando dentro de la zona, pero ese peso le perjudica mucho, a la hora de finalizar debajo del aro, y no es ningún playmaker, pero me parece una opción muy interesante, si está disponible, otro base, como relevo generacional de Mike Conley, que podría estar también disponible aquí, aunque no me sorprendería que se haya seleccionado antes, es Miles McBride, que es menos potente a nivel ofensivo, pero es un jugador muy bueno en defensa, un jugador realmente molesto, y teniendo en cuenta que Donovan Mitchell, por muchos atributos físicos que tenga, no es tan bueno en defensa, McBride podría ayudar, no es muy alto, solo mide 1,88, pero tiene una envergadura de 2,05, y es un jugador que es eficiente, seguro con el balón en las manos, promedia un 39% desde 3, en casi 4 triples intentados, y en defensa se esfuerza, le gusta, y creo que podría defender tanto a bases como a escoltas, porque esa envergadura ayuda mucho, y tiene muy buenos fundamentos en ese aspecto, y ahora ya moviendo esa posibilidad, entre el pick 30, e incluso dos selecciones un poco más tardías en el draft, hay un jugador que encaja mucho como a la pivot, en este equipo capaz de tirar de 3, y ese es Troy Murphy, Troy Murphy es un jugador, que no es nada más que un 3 and D básicamente, pero es bastante bueno a nivel físico, es bastante atlético, es bueno en defensa, y mide 2,06, con lo que por altura no va a ser un problema, y tiene más posibilidades de emparejarse con los jugadores de alas grandes de la NBA, que ninguno de los jugadores de la plantilla los lleva ahora mismo, y ha promedio 11 puntos por partido, que no son tantos, pero es que se ha tirado 4,7 triples, con un 43% desde 3, y un 93% en tiros de campo, y Troy Murphy es un jugador de tercer año, tiene ya 21 años de edad, o sea que llega más maduro, y lleva 3 años tirando bien de 3, por lo que su tiro parece bastante fiable, y creo que podría ser alguien capaz de aportar el primer año en Utah, cosa que no es tan fácil de conseguir con un rookie, en general la mayoría de estos jugadores, por muy proveedores que sean, en un equipo como Utah, que quiere competir ya, que ha estado cerca este año, no sé hasta qué punto va a poder ayudar, y otro jugador que me parece muy interesante, que podría incluso quedarse en Europa un año más, pero también podría entrar ya al equipo, y tiene mucho potencial, es alguien del que no he hablado todavía, pero todavía no he decidido dónde ubicarlo en el mock draft, no me sorprendería que acabe siendo un jugador para mí de primera ronda, y es el Roko Prikacin, Roko Prikacin está jugando en la Liga Adriática, en el Sibona Zagreb, y es un jugador que con 18 años de edad, si no me equivoco sería el jugador más joven de este draft, y está demostrando muchas cosas muy interesantes, mide 2,06 con una envergadura de 2,11, no es hiperatlético, pero tampoco es un desastre a nivel físico, es un defensor sólido, se mueve bien, es un atleta bastante fluido, aunque no sea muy explosivo, y estamos hablando de alguien que con esa altura promedia 13 puntos por partido y 7 rebotes, y ha tirado un 39% de ese 3 en 3 triples intentados por partido, jugando contra profesionales, y eso hay que sumarlo a un 49% en tiros de campo, que no es ninguna broma, para un jugador que es un jugador de perímetro, básicamente es un alero a la pivot, que no creo que vaya a ser un mega playmaker, ni un jugador increíble a nivel defensivo, pero me parece que va a dar el tipo en ese aspecto, y si es capaz de tirar de 3 y crear un poco sus propias canastas, porque tiene capacidad de poner el balón en el suelo, con ese tamaño es un jugador muy interesante para seleccionar al principio de la segunda ronda. Y si Rocco Pricacin ya no está disponible, hay otro jugador que también podría ser seleccionado en la primera ronda, pero poco a poco a lo largo del año ha ido perdiendo fuelle, y a día de hoy creo que es muy probable que esté en la segunda ronda, y este es un proyecto, este no va a ayudar nada el primer año, estoy seguro, pero a la larga podría ser ese ala pivot potente físicamente, capaz de defender y con suerte capaz de tirar de 3, así que sí, es un proyecto más a largo plazo, pero si está disponible creo que vale la pena probar, y este es Greg Brown. Greg Brown es un jugador muy, muy, muy atlético, tal vez no sea el más atlético del draft porque está Kion Johnson por ahí, pero el chaval realmente es fuerte, vuela, se mueve bien, y el problema es que es un auténtico desastre con el balón en las manos, ha sido el peor pasador de la universidad probablemente, ha promediado 0,4 asistencias con 2,4 pérdidas por partido, y sus números no se atan a la vista para un jugador que ha considerado posiblemente el top 10 al principio del año, pero es un jugador que ha promediado casi 10 puntos por partido y 6 rebotes, se ha tirado 3,6 triples y ha promediado un 32% desde 3, algo bastante esperanzador y que no se esperaba, y a nivel físico mide 2,06 y tiene una envergadura de 2,11. No es un jugador que esté preparado a día de hoy para contribuir, como decía antes, pero con esos atributos físicos, con esa altura, con la capacidad de moverse y de defender en bastantes posiciones, incluso capacidad como taponador posiblemente gracias a su físico, y aún por encima algo de posibilidad de convertirse en un triplista, es un jugador interesante, eso desde luego. Y luego ya la última posibilidad que yo me plantearía seriamente, sobre todo si tiene bastante claro que no va a conseguir a un agente libre capaz de cubrir esa necesidad de un ala pivot fuerte, y es verdad, es un jugador que viene del draft, por lo que es un poco probable que pueda contribuir el primer año, pero aún así tiene más posibilidades que otros, es un jugador del que hablé precisamente en mi vídeo anterior también, y es Kessler Edwards. Kessler Edwards es un jugador de 3 años de experiencia en la universidad, o sea que viene más experimentado que otros, muy atlético, mide 2,03 y tiene una envergadura de 2,11, pesa 92 kilos, y ha promediado 17,7 rebotes, un robo y 1,2 tapones por partido en su temporada, promediando 4,4 triples intentados con un 38% desde 3, un 49% en tiros de campo y un 88% en tiros libres. Kessler Edwards es uno de esos 3D prototipo, no va a hacer cosas que no necesita hacer, no va a poner el balón en el suelo, va a cumplir su rol, no tiene mentalidad de estrella, y eso es algo positivo de un equipo que tiene tan definidas al final a sus jugadores principales. Creo que tiene posibilidad de eso, defender al Eros y defender a la Pivots, no estoy nada seguro, sobre todo en su primer año, de que vaya a ser capaz de jugar Small World Center, pero en situaciones desesperadas, tal vez puedan incluso planteárselo, y creo que eso, si su tiro de 3 se traslada y es posible que lo haga, puede ser un jugador capaz de contribuir desde el principio. Y con esto ya hemos acabado con el draft, sé que he hablado de bastantes prospectos en esta ocasión, pero al final me parece posiblemente la parte más importante de este año para los Utah Jazz, porque en agencia libre no creo que vayan a hacer mucho. Voy a plantear un par de opciones en la situación desesperada de que pierdan a Mike Conley para un base titular para este equipo, pero aún perdiendo a Mike Conley no va a tener más dinero, la excepción de mid-level va a ser de 5,9 millones de dólares, y os aseguro que con cualquiera de estos jugadores los Utah Jazz van a ser peores, simplemente es un parche, y esos jugadores para mí no hay tantos disponibles que no sean bases que se merezcan solo la mínima, y el primero que se me viene a la mente es TJ McConaughey. TJ McConaughey no tira de 3, es verdad, pero sería un buen jugador a nivel defensivo al lado de Donovan Mitchell, es un buen pasador, un jugador eficiente, y que podría valer esos 6 millones de dólares. Si McConaughey no está disponible o no quiere irse a los Utah Jazz o los Pacers decidir mantenerlo básicamente y le pagan lo que él quiere, otro jugador que es interesante, este sería más bien para ser posiblemente sexto hombre teniendo a Joe Winkels como titular en el equipo, porque si no lo veo complicado, es Patty Mills. Patty Mills al final sería otro jugador de chispa junto a Jordan Clarkson, pero es capaz de tener el balón en las manos, cosa que no tantos jugadores en este equipo pueden hacer si pierden a Mike Conley y es capaz de crear un poco, tiene mucha experiencia de playoffs como mínimo, pero a nivel defensivo no es ninguna maravilla, mide 1,85m y tiene 32 años de edad, pero es un buen tripista, un jugador que cuando tiene el partido realmente puede desequilibrar la balanza y tal vez sea un jugador que se puedan permitir conseguir con esos 6 millones de dólares. Pero como veis, la alternativa a perder a Mike Conley no es apetecible ni mucho menos, así que vamos a operar bajo el supuesto de que lo mantienen, que creo que es lo que va a pasar sinceramente, y vamos a buscar entonces para el último hueco que quedaría disponible después de utilizar su elección de draft e hipotéticamente tener un segundo jugador drafeado para utilizarlo en un contrato de dos bandas, con lo que les queda una plaza libre y vamos a buscar un ala pivot que pueda jugar Small Ball Center. Ese es básicamente el objetivo y os voy a plantear cuatro opciones, de las cuales la primera es un sueño, no va a pasar y es Jeff Green. Jeff Green me parece la mejor opción posible, no sé si estarían dispuestos a pagarle esos 6 millones de dólares, pero porque creo que los Jazz no quieren pagarle esos 6 millones de dólares a nadie una vez le pagan a Mike Conley, pero le podrían hacer una oferta de unos 3 millones de dólares y os aseguro que Jeff Green no se va a ir a los Jazz. Hace dos años estuvo en los Utah Jazz por la mínima y lo cortaron durante la temporada y luego fue donde acabó en Houston y poco a poco revivió su carrera. No creo que tenga ganas de volver a Utah y parece que está conmigo en los Brooklyn Nets, así que sinceramente no va a pasar. La siguiente alternativa, que es una que veo más realista, es que vuelva a este equipo un jugador que sí que fue más importante para ellos y ese es Paul Millsap. Paul Millsap está mayor, tiene 36 años, o sea que no es ninguna broma y viene de pasarse un año en los Denver Nuggets cobrando 10 millones de dólares y tiene una temporada en la que para su edad ha rendido muy bien y sobre todo en periodos fue uno de los mejores jugadores del equipo. Denver seguramente debería intentar mantenerlo aunque sea pagándolo un poco menos, pero si deciden mirar hacia otro lado tal vez los Jazz puedan hacerle una oferta y decida volver al equipo donde, si no recuerdo mal, como mínimo empezó su carrera. Paul Millsap es un jugador que ha promediado esta temporada poco más de 20 minutos de juego, 9 puntos y casi 5 rebotes, 2,6 triples intentados con un 34% desde 3, o sea que tira un poco y un 48% en tiros de campo. El motivo por el que me gusta Paul Millsap para este equipo es porque es un jugador grande, fuerte y bueno a nivel defensivo. La edad pesa, es un problema, pero al final es a lo que van a tener que recurrir, no es que tengan muchas alternativas y Paul Millsap tal vez podría jugar de Small World Center si realmente echan a Rudy Gobert del campo, pero me preocupa un poco la capacidad que tenga de jugar a ser nivel durante mucho tiempo contra jugadores básicamente más jóvenes que él. Si lo pudieran conseguir sería interesante y si no, las dos opciones siguientes ya son jugadores más bien de la mínima del veterano y el primero es James Johnson. James Johnson me parece un jugador que al final es eso, es más bien un ala pivot, pero es capaz de pasar el balón, es capaz de tirar un poco, es un jugador completo, no bueno en nada, pero no malo en nada tampoco. Es un buen atleta, creo que podría jugar de ala pivot y ser decente a nivel defensivo aunque no sea increíble y creo que podría llegar a jugar de Small World Center. Y la última opción es alguien que este año ha estado desaparecido después de tener una temporada muy buena del año anterior y es Markith Morris que estaba jugando por la mínima en los Lakers y tuvo un rol bastante mínimo y al final si su hermano Marcus Morris fue jugar de Small World Center con los Clippers, vamos a considerar que él dado que es un gemelo tiene la capacidad de hacerlo también. Markith a día de hoy es peor que Marcus Morris, es verdad, pero cuando tiene el día bueno es capaz de tirar de tres, es físico, es grande, es fuerte y tiene la altura suficiente para jugar de ala pivot de manera consistente y defender a un nivel adecuado y eso en ocasiones podría como mínimo cubrir esa carencia que ni Derek Favors ni Rudy Gobert pueden cubrir. Y esto es un poco lo que creo que vamos a poder aspirar a conseguir. No veo muchas alternativas más de jugadores que puedan cumplir un rol similar y entre estos lo ideal para mí sería Paul Millsap porque Jeffrey no lo veo realista y si no pues tal vez consiga a James Johnson por la mínima que me gusta un poco más que Markith Morris a día de hoy. Y bueno, estos han sido mis planes para los Utah Jazz en esta agencia libre 2021 y el equipo al final quedaría manteniendo Mike Conley que es la prioridad número uno en básicamente Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Bojan Bogdanovic y Rudy Gobert y luego desde el banquillo tendrían a Joey Ingles junto a Rod Jordan Clarkson los dos jugadores que quedaron de primero y segundo en la votación por sexto hombre del año esta temporada Jan, Paul Millsap y Derek Favors y luego ya hacia el final de la rotación estaría Mille Oni que tal vez consiga ganarse más minutos a lo largo de este año Matt Thomas, Elija Hughes, Rocco Pricacin que creo que podría aportar algunos minutos ya esta temporada y en caso de querer quedarse en Europa podría eso, pasarse un año allí y en ese caso el que entraría en este hueco sería posiblemente Kisle Edwards que si no estaría en un contrato de dos bandas y por último Udoka Sabuki que al final ocupa un hueco en el equipo como el tercer center de la rotación sinceramente no creo que vaya a acabar siendo un jugador en la NBA por mucho tiempo pero a día de hoy tiene un contrato garantizado y solo lleva un año en la NBA así que es muy pronto para rendirse con él y bueno esto ha sido todo por hoy estos han sido mis planes para los Utah Jazz en la próxima temporada y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós Chau!